Saime Te magnifica Ya llego fin de semana Y por ti, oh yeah Ya llego fin de semana Y contigo me iré Hey baby yo te invito a lo que quieras Hey DJ ponme mi canción Esa canción, esa canción Que me hace bailar Baila, 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 baby Súbelo, 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 súbelo el volumen A mi yo Tú me tienes enamorado Enamorado de tu belleza Tú me tienes ilusionado Ilusionado de ti Ya llego fin de semana Y por ti, oh yeah Ya llego fin de semana Y contigo me iré Hey baby yo te invito a lo que quieras Hey DJ ponme mi canción Esa canción, esa canción Que me hace bailar Baila, 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 baby Súbelo, 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 súbelo el volumen A mi yo Tú me tienes enamorado Enamorado de tu belleza Tú me tienes ilusionado Ilusionado de ti Y hungo la Y hungo la Uí FCC